Hola chicos, yo soy Raquel Brett y hoy estoy en una tienda de animales y he visto que hay correas para conejos, no sabía que existían pero voy a comprar una y lo vamos a probar con el mío así que acompañarme y lo probaremos hoy Bueno chicos, ya estamos en casa, tenemos aquí la correa ahora vamos a abrirla y como veis tiene aquí un cascabel la vamos a abrir y lo vamos a sacar al conejo, lo tenemos ahí ya nos vamos a ir amor, ¿dónde lo podemos llevar? al parque, al parque, a la playa, a la feria ¿dónde nos llevamos a mi amor? vamos a cogerlo, tenemos que comprarle una jaula más grande porque se está haciendo muy grande así tranquilito, mira, saluda, hola aquí tenemos al bebé lo vamos a llevar esto, por como he estado viendo aquí se pone por debajo así que tienes que estar tranquilo amor bueno, está un poco nervioso, él nunca salió a la calle y creo que más nervioso lo pone este cascabel pero bueno, me supongo que esto va uy, no me muerda vamos a ponerlo encima de la mesa esto es como un pañal de bebé prácticamente así así y tenemos que acomodarlo y le ponemos la correa vamos ya ya estás listo ¿ya estás listo? bueno chicos, como ya está, nos vamos vámonos vámonos, amorcito y nos lo llevamos bueno amores, tenemos un problema porque el conejo no se quiere mover amor camina venga es nuevo todo esto para él nunca ha salido a la calle así que está un poco no sé niño vámonos lo voy a ayudar un poco a ver si se familiariza más con las hierbas venga ahí sí que te gusta como podéis ver no se mueve nada amor venga mi amor más bien se ha acostado es como cuando sacas a un perro a la calle por primera vez vamos mi amor vamos venga voy a dejarlo a suelto a ver si así se mueve un poco venga cariño no te mueves cariño venga bueno lo vamos a llevar en brazos un poco porque por lo visto no quiere caminar nada así que lo llevaremos al parque o a un sitio donde lo podamos soltar y no se pierda al final nos sentamos en un parque y aquí teníamos al conejito en los brazos se pudo adoptar un poco a la calle pero ya haré más videos con él paseando más gracias 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 ¡Gracias!